¡Súa! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy veremos a Yunjin y también la vamos a probar y ver sus dos trailers más recientes. Aunque es un personaje que no voy a poder sacar porque no estoy tirando por Shenge, sí que vamos a poder probarla en condiciones una vez la saquemos gratuitamente en el evento de las linternas de este año. ¡Vamos allá! A ver la Yunjin... La habilidad elemental hace daño geo, puede mantenerse pulsada para aumentar el daño y el área y se protege con un escudo geo mientras se mantiene pulsada la habilidad. La definitiva hace daño geo en área y otorga el efecto de los banderines de las nubes a los personajes que nos aumenta el daño de los ataques normales en función de la defensa de Yunjin, ¿vale? Y lo de siempre, que la habilidad definitiva se recarga antes. A ver... Ok... A ver el combo... ¡Eh! ¡Qué chulo ese ataque! Eh, tiene que aclarar el heal. ¡Beh! A ver, ¿cómo lo llevamos? Tiene el prototipo estelar, recarga de energía. El set de cascada de los sueños, ¿vale? Para tener más defensa, me parece perfecto. Ninguna constelación. Y esto ya lo hemos leído un poquito. Activa como si fuera un contraataque esto. Y esto aumenta, según el número de personajes que tengamos, de tipos elementales distintos. Nos aumenta aún más el ataque normal. Del buffo de la ulti. Bueno. En esta prueba creo que no va a ser, porque he visto a Noel ahí. Y 12% de probabilidad doble al hacer un perfecto de plato de ayuda de aventura. Venga, vamos a ir. ¡Hostia! ¡12k! ¡Ya está! Que no está mal el daño, ¿eh? No me lo esperaba. Bueno, vamos a pasarnos esto. Hacemos la prueba con las elementales cargadas. Los ultis, que digan. A ver. Venga, vamos a probarlo otra vez. ¡Wow! A ver. No veo demasiado aumento de daño con esto. Que es una prueba. Pero vaya. A ver. 1300. A ver. A ver. A ver. Hay 1.600 ahora. Vale, 1.600. A ver si en el buff. Bueno, en realidad... Sí, sí, es un buen daño. Es un buen aumento de daño, sí. Sí, sí, sí. Nos ha jodido que lo es. Claro, que son números bajos igual. Bien, bien. Está bien, está bien. Vale, pues ya está. Venga. Vamos a ver los dos nuevos vídeos que han salido de Yunjin. A ver si no nos canta demasiado la tía. Vamos a ver cómo se porta. A ver de qué va esto. Tú o yo. No tiene que faltar eso. A ver, ¿qué pasa aquí? Hombre. No, tío, no cantes. Sí, que cante, por favor. Bien. Bueno, al menos aquí es bonito. Lo del otro día era horroroso. Es innegable que Genshin Impact se curra las cosas, ¿eh? Qué bonito es, tío. Bueno, esto no era bonito precisamente, pero estaba... No, no, no. Era un buen dibujo. A mí todo me estaba pareciendo muy bonito. ¡Hola! Ah, bueno, esto es una historia que estará explicando ella. Porque es como es de ópera. Se ha equivocado de arma aquí, ¿eh? Va con una espada. No, pero entiendo que es un antepasado. Da igual. Da igual lo que sea. Yo creo que si es ella, la representa. Mira, allá arriba la preservadora. Bueno, no lo es. Es una garta. Y ya está. Esta sí es una deptus. ¿Cómo se llamaba? Sí, mira, ahí está la preservadora. Esta sí es ella. Ah, no, no. Es Senghe. Es Senghe. Mira. What the fuck? Qué chula. Qué bien dibujada aquí. Guau. Ha hecho miau miau. ¡Coño, que está en coreano! ¡Mira! ¡El brother! ¡Guau! ¿Pero esto es de Senghe o es de Yunjin? ¡Guau! Yo creo que esto es alerta spoilers. ¿Qué es alerta spoilers? Esto se hable en el directo. Ya, pero por eso me refiero. O sea... ¿Quién está ahí? Es la Senghe. Es la Senghe, ¿no? Sí. Mira la... Entendí algo de Liyue, ¿eh? Creo. Sí. O sea, no sé coreano, pero si dice Liyue en coreano dice lo mismo. Ha contado lo que va a pasar, prácticamente. O sea, guau, qué bonita la animación, la música. Guau, me encanta. Veremos, veremos qué pasa. Me encanta. Tu hoyo. No le he dado. Sí le he dado. Toda la gente joven de Liyue se vuelve director de algo. Esta de la ópera y la jutao del cementerio. Del cementerio. La funeraria. Nada. Pues no lo sé, la que tuviera. Talento de exploración. Ah. O sea, de campo, ¿no? Entiendo. Cuando hace un perfecto en ciertos platos, en platos de refuerzo, tiene una posibilidad de doblarlo. Sí, como en ciertos personajes también que hay. Sí, pero este es de platos de refuerzo. Sí. Vale, cinco básicos y el cargado, que es como todos los lanceros. Cinco, cinco, cien. No, no, ese era el cuarto. El que hace la rodilla es el cuarto. La E. Qué bonito. Mete una hostia normal, pero la puede mantener. Y si la mantiene, consigue un escudo mientras la está usando y cuando se acaba, hace un daño en área mayor. Guau. Qué pasada, ¿eh? Vale. Cuando sueltas la skill o el escudo se va a la mierda, se suelta la habilidad. Vale, y tiene dos cargas. La primera, que es la de la izquierda, y la de la derecha, que es la segunda carga. Y con el talento de ascensión, si bloqueas en el momento justo, haces directamente la segunda carga. Ahí se lo ha hecho al Andrés. Vale, la Ute, a ver. Daño en área geo. Y da el bufo de las banderitas. Vale, hacen un dextra de daño con los ataques normales. Ok. Nada que no supiéramos ya. Exacto. Bueno, pero aquí nos enseñan con qué personajes tiene sinergia. Nos han enseñado a Fischel, a Rysor. Sí, la Noel. Ay, mi adorada Noel. El Tartaglia, es verdad. Sí. Que estos son básicos. Hola, puta. ¿Qué haces? No sé qué ha dicho. Ah, vale. Que según el número de elementos distintos que tengas, el aumento de daño con el segundo talento de ascensión es mayor. Vale. Diferenciándolos, eh. ¿Y con la Yoimiya que no sale? Parece que no. Joder. Ha salido con Jutao que va cargado, ¿sabes? Impresionante. Hasta con Klee. Pero Klee también va cargado. Mírala, eh. Mírala, mírala. ¡Ole! Vale, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¿Qué haces? Y con la vastidad de la historia, los vidas mortales son como un saludo de marcha en un gran juego. Un saludo en un océano sincrono. Sin embargo, con la llamada de la performance, el callo de la corte va a venir y la audiencia va a salir. Quizás es por eso que Yun Jin incorpora los detalles de las vidas ordinarias en sus escritos. Contrae los retos y tribulaciones del común, junto a grandes tales de los dios y los adeptos. Preservando sus historias en forma operativa, para honrar la experiencia humana para las generaciones que llegan. Tengo que saber una historia sobre los principios y los mortales, sobre cataclysmismo y paz, cursa y devastación. Si hubiera que compartir esta historia con Yun Jin, me preguntaría cómo su interpretación teatrala sería. Puto Genshin es maravilloso. Mi hoyo está haciendo unas... Bueno, pero eso no lo piensa todo el mundo. Ya, desgraciadamente no están viendo el trabajo que hay detrás de todo esto, sobre todo en tema bandas sonoras, historias, tío, o sea... Bueno, tienen un lore muy bien marcado. Me está encantando. Yo ya he probado a Yun Jin en la prueba esta que hay y debo decir que me ha sorprendido el daño de su escudo, o sea, de la E, para ser un personaje de 4 estrellas y estar en la prueba, ¿eh? Es verdad que no era un daño impresionante, era solo 10k de daño con crítico, pero es que no me esperaba ni que hiciera eso, ¿vale? O sea que... Me parece un personaje, bueno, no sé, lo voy a probar definitivamente cuando salga el evento de las linternas, lo saco gratis. Y lo voy a probar en Yoimiya, a ver qué tal, si puedo hacerme algún equipo del abismo así un poquito distinto. Sí, para revivir un poquito Yoimiya, la verdad es que con lo bonito que es ese personaje, lo atrás que ha quedado... Y con la historia que tengo yo con los petardos. Bueno, ironías de la vida. Ya, ya. Bueno, pues hala. Ya está todo hecho y hecho. Hasta luego, niña. Pase uve. Hasta luego.